Música 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 Frente a carta la gente manda retirándote aún su contestación Música Será porque no has la leyendo porque no te causa ninguna preocupación Ya no vendrá y tu recuerdo me persigue a dónde voy Sufro al mirar y hasta los campos me preguntan cuándo vuelve Y yo no sé qué contestar porque no sé si volverás Que ya no regrese Y yo no sé qué contestar porque no sé si volverás Lo más seguro es que ya no regrese